Lamentablemente pues aquí se ha dado un hecho violento donde lamentablemente se cegan cinco vidas, estamos haciendo las verificaciones correspondientes, verificándose también así tal vez donde podemos identificar si hubieron cámaras, en qué móvil lo hicieron, pero este momento pues es dentro de un domicilio donde lamentablemente tenemos la pérdida de cinco vidas humanas. En este caso, ¿cómo se dio el ataque, Coronel? Bueno, entendemos que entraron al domicilio, entraron al domicilio y se generan los disparos por la forma como están dados los hechos en el interior, entendemos que tal fue con un arma tipo pistola, nueve milímetros, según los indicios que se ha podido verificar en el interior, no tenemos aún, se fueron una o dos personas. Coméntenos acerca de cuándo, si es que había más personas en el interior del domicilio cuando se produjo el ataque y si hay heridos. No, no tenemos heridos, hay cinco personas al interior, todos están en este caso fallecidos. ¿Qué eran los que estaban? Los cinco que estaban en el interior están fallecidos, entendemos que posiblemente la persona causante ingresó al domicilio y generó los disparos correspondientes, porque no tenemos forzadura en las puertas de ingreso, entonces entendemos que otra vez la persona era conocida de ellos, ingresó pues y generó este hecho violento. Gracias. Gracias. Gracias.